Estamos acá en el CAPS Alvarado, a Lorenzo, realmente con una noticia lamentable porque ingresaron personas desconocidas, no identificadas a nuestro CAPS y bueno, se llevaron, es muy importante, como es la computadora y una balanza pediátrica, que son instrumentos que se utilizan y que son para el bien de toda la comunidad. Ocurrió en el día de ayer, cuando ingresaron al CAPS a tomar la guardia, se vio que se había forzado la puerta trasera del garaz, con lo cual lograron ingresar al mesocomio y de esa manera se llevaron estos elementos, estos insumos. Es de utilidad de un área específica, es una balanza pediátrica, donde se van a pesar los niñitos hasta los dos años de edad y una computadora, que es muy importante para nosotros en todo lo que se maneja carga de vacuna y todo lo que responde a información. Lamentablemente, en este fin de semana, el día viernes, también en el Valle Virgen de la Merced, donde se encuentra, quería refuncionar el área del SIC, que corresponde a Caimancito, ingresaron también a Llobaria en esta oportunidad una heladera que se utiliza para inmunizaciones y otros elementos más chicos en la comunidad. Como digo, era la intención refaccionar, reabrir el SIC para brindar una mejor atención a esta comunidad, pero lamentablemente nos robaron esto, es muy importante, y también pedir la solidaridad de la población que no compre esta heladera y, bueno, recapaciten realmente que esto es el bien para la gente, todos los instrumentos que tenemos de trabajo en los distintos casos. Se hizo las denuncias policiales correspondientes y estamos a la espera.